¡Marcelo, abuelo! ¡Ahí va! San Pesari A Madrid Kiko Marcelo, abuelo Papá, te bañaste Kiko Fueron suaves caricias Algo que empezó entre tú y yo Algo nuevo por vivir Algo nuevo por sentir Que me iba a imaginar Que podría amarte así Eres todo una locura Ahora eres solo amor Rópete silencio corazón No soporto más la situación Quiero sincultarlo de tu voz Quiero que me digas la verdad Rópete silencio corazón Haz que empiezo el sol en nuestro amor Quiero que me digas de una vez Si quieres tú Saberte mía Saberte mía Cumbia santa fecina Papá Marezo 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 Tu rol Para las chicas del fans Que andan por acá Un beso grande Gracias por estar Marezo 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 Mare Que pueda resistir Mirarte y no sentirme rendido Bésame la boca y sentirás Cómo enciende el fuego en tu cuerpo Déjame llenarte de pasión ¡Vamos! Que vivamos juntos ese delirio Déjame entrar en tu corazón Ven, vamos, te invito a abrir la puerta Ábreme las puertas de tu corazón Déjame ser tuyo y tú seas mía Ábreme las puertas de tu corazón Déjame ser dueño de tu amor Ábreme las puertas de tu corazón ¡Cumpe, cumpe, cumpe! ¡Mueva, Sergio! ¡Mi banda! ¡Un lujo, papá!